Me metí en tu Instagram de una y encontré esto, jamás podrás imitarme, pero jamás igualarme. ¿Le decís eso a Fátima? Siempre, siempre digo eso. En todos lados pongo, jamás podrás imitarme, jamás igualarme. Es más, quieren hacer mi serie en Netflix, quieren hacer mi serie. ¿Y? ¡Epa! ¿Qué dato es? Pero que se apuren, que se apuren, porque la voy a hacer yo en vida. Muy bien. Voy a dejar por escrito ante escribano que post-morte, que a cualquiera se puede morir mañana. Eh... No se puede hacer. Nadie puede hacer de mí. Soy única y reemplazable. ¿No crees que nadie lucre con vos? Yo me considero... Soy la Sula, soy única y reemplazable. Pero nadie va a hacer de mí. Pero espera, Silvia... Aparte, si yo no estoy ponerle viva, ¿sabes las cosas que van a inventar? Por eso, pero yo te quería preguntar, vos has contado muchas cosas, digamos, siempre debe haber personas hoy que están del otro lado del televisor y que se ponen nerviosas. Siempre que suya Zulber aparece en un programa de televisión, hay mucha gente que tiembla. Sí. Porque mandaste al frente a más de uno. Que tiemblen muchos. Pero hay personas a las que todavía no mencionó Silvia Zulber. Sí. ¿Y de esas personas querés hablar en la serie de Netflix? Sí. Sí, 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 sí. Obvio, mi vida, la verdad, la verdad. Chicos, yo siempre... Vayan a los archivos, van a ser 38 años. Vayan a los archivos, poneme uno ahora, si querés, de 20 años, ponelo mudo y te lo digo con las mismas palabras. Porque nunca invento. Claro, nunca invento. Al decir la verdad, al decir la verdad, decir siempre lo mismo. Claro. ¿Cómo empieza la serie? Primera escena, ¿cuál elegís de tu vida? No sé, eso me tengo que encontrar. Tenés que vender, pero hay que vender. Sí, pero no sé si empezamos, no de mi infancia, de cuando soy adolescente. Pero quizás si hablamos de tu carrera, de lo profesional, ¿qué es lo que te marcó? Vos decís, esto tiene que ser algo muy importante. ¿Qué me marcó en la televisión? Todo, chicos, son 38 años que voy a cumplir, con todos los productores, con todos los canales, con toda la gente que creo que desde el país soy la más amada y se los agradezco al público porque si yo estoy en televisión es gracias, no a los medios, es gracias a la gente. Yo entiendo que... Gracias a la gente que me quiere y que me sigue, que me sigue, que me sigue, que me sigue, que no dejan de quererme. Por eso yo los amo y por eso estoy en TikTok de dos y media a cinco o seis de la mañana. Ah, ¿en serio? Yo entiendo que decís que, y coincido, que sos única e irrepetible como todo, filosóficamente hablando, pero en una biópica, en una serie, siempre alguien te tiene que interpretar de joven o de adolescente. ¿A quién verías? No, joven, joven yo, mío en mi pelito, me hago dos cositas y hago de... Vos te mimetizás, digamos, acorde a la gala. Ahora porque estoy con túnica, pero me pongo, si querés, una pollerita de colegial, te hago de colegial. No, pero además está todo el archivo de Silvia Zuller desde hace un montón de tiempo. Silvia, lo que te quiero preguntar es, ¿vas a denunciar a Fátima Flores? ¿Vas a continuar con esa denuncia? Fátima Flores hoy es la primera dama, es la novia de Javier Milley, el presidente electo. ¿Vas a ir contra ella? No. Te bajaste de la moto. Sí, 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 porque estuve pensándolo mucho. Eso empezó en el 2008, estábamos con Tinelli. Sí. Con un desavillé rojo, la peluca de rulo. Impresionante esa invitación. Impresionante. Y siempre me invitó, y si en 15 años no hice nada, ahora, aparte de 80 personajes en el top 5, estoy en shock, todo el mundo le pide por mí. Es que es increíble. Es lo que mejoraste. Que la felicito a Fátima, chicos. Y ahora que es primera dama, yo con mi cuerpito, y ella con toda la custodia, todos los abogados, de esa del presidente. ¿Le tenés miedo ahora? ¿Le tenés miedo? No, pero creo que... Porque estabas muy convencida la semana pasada. Pero creo que este momento no lo merece. Silvia, ¿pero te va a poder seguir imitando? Digo, porque ponele que no la lleves a la justicia, ¿pero la vas a dejar si te imita, que te imite? Sí, que me imite cualquiera. Sí, sí, chico. No, no, no. No quiero peleas, no quiero discusiones. ¿Y qué te pasó en aquel momento que dijiste no quiero que me imite, voy a denunciarla? ¿Qué fue lo que te pasó? Estuve manipulada. ¿Por quién? Por alguien. ¿Te manipularon? Sí, me manipularon, me manipularon, me manipularon por gente, por alguien, no importa. O sea, que para mí... Ahí está. ¡Ay, no sabés quién es quién! No, no, es verdad, no sabés quién es quién. Que nada, que quería salir en televisión, ¿viste? Que la gente con tal de salir en los medios... Sí. Pero un amigo, un familiar... ¿Abogado? ¿Un político? ¿Un abogado? Alguien. ¿ episode 1 ¿4 9 ¿4 Gracias.